Y que paso con tu amor, tanto cariño, no te puedo parar Pelo de Ambrosio, cubo extra, bachata is taking over, ese cariño que te regaló Y que paso con tu amor, tanto cariño, no te puedo parar Pelo de Ambrosio, cubo extra, bachata is taking over, ese cariño que te regaló Y que paso con tu amor, tanto cariño, no te puedo parar Pelo de Ambrosio, cubo extra, bachata is taking over, ese cariño que te regaló Y que paso con tu amor, tanto cariño, no te puedo parar Y que paso con tu amor, tanto cariño, no te puedo parar Pelo de Ambrosio, cubo extra, bachata is taking over, ese cariño que te regaló ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!